S.B. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Love and Dance World Tour. Felices de pisar este escenario tan importante, tan prestigioso. Vamos a Luna Park. Nuestro primer concierto de tres noches aquí que se van a ser muy especiales. Así que la vamos a pasar muy bien. Gracias por querer ser parte de esta gira. Esta noche tenemos un show mixto. Esto va a ser un sub y baja de emociones. Vamos a hacer canciones románticas y corta vena. Esta es la música aquí esta noche. Pero también vamos a hacer canciones rítmicas para bailar y para pasarla bien. ¿Está bien? Vamos a estrenar canciones nuevas, pero también vamos a cantarlas viejitas. Así que quiero ver, quiero ver si se acuerdan de esas canciones que han sido importantes para nosotros. ¿Estamos listos para pasarla bien? ¡Buenos años! Empezamos bailando esta nueva. Dice así. Ella dijo verá, haga en la cruz Esta noche va a bailar, esta noche va a gozar Ella dijo verá, haga en la cruz Esta noche va a bailar, esta noche va a gozar Estás imbrando siempre, que os�iendo mi mente Vas déspirtiendo el instinto, animar Me gusta y pero sí, seré tu secret La momentos, si es填 todo Te doy la tego Ven, siguiendo mis pasos, en su despacio Hasta sentir que estás aquí Pégate a mí, pégate a mí Que tiempo va sonando Nos estamos enredando Sentimos aquí Quiero seguir sin pensar Ya digo, venga Paga la luz Que no te va a bailar Que no te va a bailar